Hemos quedado con el monstruo. Ahí está, hace la foto con la selfie. La selfie, la selfie, vamos a hacer la selfie. Vamos a hacer la selfie. ¿Venís a acompañarme? Ay, ojalá pudiera. ¿Vas a hacer una selfie, corazón? No sé hacerla yo. Lo hacemos nosotros, dale. No, por... Uno, dos, tres. Ahí está. ¿Cómo sale mañana el partido, corazón? Dale, River, por el amor a Dios. Ay, Dios mío. Yo me levanto en la boca. De boca. Bueno, la previa lo estamos viendo en TN. Este es, ¿eh? ¿Eh? Este es, ¿te gusta? ¿Estás en el salto? Guillermo, quiero que, en pos de la amistad, boca arriba, que Guillermo bese este escudito. Yo no le voy a besar nada. Bese este escudito, Guillermo. Yo no le voy a besar nada. Te doy un abrazo a vos, te doy un abrazo a vos. No quiere besar. Hacé como a Mirta Alegrán, viste que besa así. Claro, besa así como a ti. ¿Vos? ¿Esa camiseta de qué? No, esta es la de la Maratón. La de la Maratón, te doy dos, te doy una salida. Los dos, te doy un abrazo al de River y yo le doy un abrazo al de Boca. Atención, cerramos la salida de esa manera. No a la violencia. No a la violencia. Vamos. Ahí está, ¿eh? ¡Vamos! Buena amistad, con la amistad. No a la violencia. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Somos rivales y no enemigos. Me encantó. Esa es la frase. Gracias, Capón.